Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó Dame el frenesí que mi locura te dio ¿Quién si no fui yo? ¿Supo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez cuando mi orgullo rodó A tus pies quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti Bésame con frenesí Dame la luz que tiene tu mirar Y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar Es más que amor frenesí Música Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti Bésame con frenesí Dame la luz que tiene tu mirar Y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar Es más que amor frenesí Es más que amor frenesí Es más que amor frenesí Música 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 Música